Roblox es un juego con mucho éxito en el que juegan millones de personas al día ¿Y qué pasa cuando un juego tiene éxito? Pues que se crean copias En el vídeo que tenemos hoy vamos a jugar a una copia de Roblox Van a pasar muchas locuras, así que espero que hayáis todos muy preparados Bueno gente, ya estamos aquí en la copia de Roblox Vamos a jugar y descubrir qué juegos tienen aquí dentro Lo primero que vamos a hacer, obviamente, va a ser registrarnos Porque no tenemos cuenta, no hemos jugado nunca Así que vamos a ello Vale, a ver, ¿con qué nombre queremos que nos reconozcan? Pues obviamente vamos a poner el nuestro YoSoyLokiYD, vale, igual que en Roblox Vamos a poner aquí una contraseña, mismo esta Por favor, no me hackeéis mi cuenta de Brickhill Que me la acabo de crear, eh Vale, ponemos que somos humanos Obviamente no somos ningún monstruo, vale Y ahora tenemos que clicar a las tortugas debajo del agua Genial, pues a ver, tenemos una aquí, otra aquí Perfecto, perfecto, yo creo que ya lo tenemos Verificamos, verificamos, le damos a registrar Y le damos... Espérate, este usuario ya está pillado Este nombre, ah, que ya hay, hay, hay Un YoSoyLoki por ahí, tan tranquilo, ¿no? Vale, pues nada A ver, YoSoyLoki sin la YT Ahí está, normal Ponemos la contraseña Verificamos Y ya tendremos aquí nuestra cuenta También está pillado Pero bueno, me estáis troleando, eh Vale, pues nada, vamos a lo fácil Mi nombre va a ser NoSoyLoki Vale, NoSoyLoki En verdad, sí que soy Loki Pero no soy Loki en el juego Pero sí que soy ¿Sabéis? ¿Me entendéis, no? Vale, vamos a poner Ahora sí que sí Verificamos No registramos Ahora sí que sí Dime que... También está pillado Pero bueno, sois unos trolls No me lo puedo creer Pues nada, pues a ver NoSoyLoki123 Este no creo que esté pillado Ya está, ya me estáis troleando Me estáis troleando demasiado, eh Verificamos Nos registramos Y ahora me da error Me voy a volver loco en este juego Después de todo Ya tenemos la cuenta creada Me llamo NoSoyLoki123 Y os presento mi personaje Sí, estoy calvo Sí, no pasa nada Vamos a poner aquí En nuestra descripción Pues soy calvo Y ya está Ahí está Ya tenemos nuestro personaje creado Nuestra cuenta oficial Y tengo cero amigos Así que si estáis jugando este juego Y me queréis agregar Pues ahí está Porque no tengo ninguno Bueno chicos Espérate Antes que nada Me voy a pasar por la tienda ¿Vale? Porque también tenemos Una tienda tipo Rublox Donde tenemos pues pelos Tenemos pues gorros Tenemos todas las cosas Para decorar a nuestro personaje Pero yo no puedo hacer nada Porque en este juego Soy muy pobre Tengo una cosa de estas Y diez monedas Vale Soy pobre Esto me lo han dado Porque doy pena Y aquí tenemos Todos los juegazos Madre mía Cuánta gente está jugando ¿No? Aquí seis personas Aquí otras seis Aquí tres Aquí una Cero 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 Bueno 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 Pues vamos a ir probando Los juegos Vale Ahí estáis tres personas Es un hobby Así que lo vamos a probar Vamos a entrar Tres Dos Uno Le damos al play Y vamos a ver Con quien nos sorprende Este juego Me está uniendo al juego Perfecto Madre mía Estoy nervioso A ver con quien nos encontramos Vale Espérate Estoy aquí Este es mi personaje Vale Va un poco raro Vale Aquí estoy Hola que tal Vale vale Va un poquito raro Los movimientos Pero bueno A ver Salto por aquí Perfecto Tenemos cinco vidas Perfecto Vamos a ir probando Los juegos De este Roblox Pero Roblox Hecho mal La copia de Roblox Vamos a jugar Vale Esto es fácil Supongo No es un hobby Pero en esta copia De Roblox Así que Loki Por favor No la vayas a liar Tienes cinco vidas Así que Perfecto Vale Vamos Saltando Uno Dos Tres Que os parecen Los gráficos Chicos La verdad Es que parece Esto Lego Literalmente No Es una especie De mezcla Entre Roblox Y Lego Vale Mucho cuidado Con estos Láseres Que supongo Que te matarán Vale Bien Evitamos Chocar Y genial Vamos pillando Cosas de estas De momento Uy 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 Los saltos Los movimientos Van un poco extraños Pero bueno Nosotros Ah vale Que no tienes que tocar Los árboles Pero bueno Avísame Avísame Vale Pues chicos Si tocas el árbol Mueres Pues los esquivamos Por aquí Vale Cabemos Genial Conseguido Eso os avisa Hombre Vale A ver Aquí Mucho Cuy Uf 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 Como nos hemos Quedado Madre mía Si estoy Casi Va fuera Que dentro Ahí tengo Ahí el dedo Meñique Del pie Derecho Ahí tocando Justo Vale Perfecto Vale Vamos a ir saltando Esto ya Se está Complicando Un poco Es el modo Difícil Vale Bien Somos pros Somos el jugador Más pro De este Juego Y el más calvo Si mirad Que calva Más Perfecta Tengo Vale chicos Aquí tenemos Que seleccionar Izquierda O derecha Vale Yo en estos juegos Tengo bastante Mala suerte Pero bueno Lo vamos a probar Voy a seleccionar Izquierda Va Lo sabía Lo sabía Que era la derecha Siempre es La que yo piense Pues la contraria Vale Pues es la derecha Perfecto Y me quedan Tres vidas Como veis Aquí arriba Vale Derecha Perfecto Algo me dice A lo mejor Es el mismo color Este y este Vamos a probar Vale chicos A ver si Hemos hackeado Y adivinado El truco del nivel No lo se Vamos a probar Uuuu Vamos Vale Pues si que es Entonces es el mismo color Vamos a probar Aquí entonces A ver si Vale No era la del color Chicos Dos vidas Nos quedan Vale Pues esta Lo hemos acertado Es esta Y esto se complica Porque tenemos Dos vidas Y tres opciones Vale Tenemos Pocas posibilidades De sobrevivir Pero bueno Vamos a intentarlo Vale Y si es este De la derecha No tampoco Vale 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 Me queda una vida Me queda solo Una vida Y tenemos un 50% Este o este Voy a elegir Este de aquí Este Uuuu Vamos Conseguido Pensaba Que moría De verdad Vale Que suerte Me queda una vida Así que la vamos a disfrutar Vale Intentando No morir Por favor No toques Estas partes Rojas Vámonos Aquí Vale Bien Uy Aquí ya se complica Aquí se complica Un poco Vale Que soy demasiado cuadrado Vale Bien No estoy tocándolo Perfecto Llegamos aquí Genial Y lo consigo pasar Vale Bueno Estamos demostrando Que somos unos cracks Uy Aquí la podemos liar Vale Muerto Si Lo siento Siguiente juego Me dice que lo intente La próxima vez Así que bueno Vamos a cambiar de juego Vamos a ver Que más juegos hay Mira Tenemos aquí Un juego En el que hay 8 personas jugando Así que vamos a entrar Pone que es un juego Donde hay Una gran calabaza Con una cara Así que bueno Pues vamos a ver Hay 8 personas dentro Así que entramos Estoy nervioso Porque vamos a ver A las primeras personas Aquí Espérate que no me pete el juego Por favor Vale Aquí estamos Y mirad A todos los padres Mira que facheros Mira que skins Mira 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 Skin épica Y mira yo Como soy Soy un noob Por favor No os metáis conmigo Soy literalmente Un tocino Una calabaza gigante Madre mía La verdad es que es Literalmente El mejor Juego Que he Probado A ver que está diciendo Está diciendo Que es Mucho mejor Este juego Que Roblox Aquí lo tenéis en el jar Madre mía Pues Yo creo que Roblox No te gusta tanto Para decir eso Vale Salimos de este juego Tienes que Pillar un snack Vale Podemos entrar Una persona jugando A ver quién es La persona que está jugando A este juego Entramos Puedes pillar Ítems Y abrir Pues Puertas Del frigorífico Vale Espérate Donde estoy Vale Me despierto Genial Me despierto En una casa Son las 4 de la mañana Demasiado temprano Para mí Sinceramente Bueno Perfecto Nos levantamos Ah el juego es en primera persona Interesante Vale aquí tenemos La zona de grabación Me gusta Vale Bien Esto pues Parece No sé Estilo Minecraft También ¿no? Vale Se puede salir Vale Salimos Espérate Espero que no haya ningún susto Por favor Hola Vale Tenemos aquí a un pana Que está pues Bastante relajado Con su vida Bueno aquí tenemos Pues Oh Robux ¿No? Se parece a los Robux Y mirad Que cepillo Pero si el cepillo Estamos de la casa De un gigante Que Mira el cepillo de dientes Que mide como la mesa Que no aparezca Ningún monstruo Por favor Porque si no Voy a pegar Un grito Ahí ¿Qué es esto? ¿Esto es una taza O es una cabeza? Bueno Mejor Me voy a ir ¿Qué? ¿Qué susto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero ¿Cómo apareces De la nada? Pero menudo susto Me has dado Hi, hello Hello Vale A la próxima Avisa Que yo Tío, tío, tío Menudo susto Me he pegado Pero a ver Mira que tiene unos macarrones Ah, mi plato favorito La pasta Muchas gracias ¿Cómo me conoces? Yo esperando un Esperando Un monstruo Me giro Y hay La única persona Que está en el server Y me pega Semejante susto Podemos aquí Hacer cosas En la tienda Bueno Hacer cosas Se refiere Pues No sé Andar Y ya está Mira, yo creo que mejor Me voy de aquí Me voy de este juego Eh, tío Menudo susto Me has pegado Que te vaya muy bien Te mando un saludo Desde aquí Cabeza bomba Por aquí tenemos Un Five Nights at Freddy Y vamos a probarlo Pone que funciona Así que vamos A probarlo Ahora mismo A ver los comentarios Me gusta LOL Que Vamos a probarlo Y a ver Que tal Está Este juego Vale Ya estamos entrando Estamos esperando El servidor Vale No se puede buscar Servidor Tenemos una prisión Vamos a entrar Hay cero personas Vale Es un juego En el que tienes Que ser un prisionero O un policía Así que vamos a entrar A ver Vale, genial Estamos dentro Estamos dentro Vale De una celda Bien Perfecto Y ahora tenemos Que escapar de aquí Vale Somos prisioneros No hay ningún policía En el juego Perfecto Eh, mira Las camas son iguales Que las de Minecraft ¿No? Vale Salimos por aquí A ver Que tal La prisión La mega prisión Mira chicos Es que es un juego Literalmente de Lego Estos juegos Que son Tampoco han tardado Mucho en hacer esto Eh, sinceramente Vale, pues Eh, creo que ha sido El juego más fácil De mi vida Porque Eh, ya me he escapado De la prisión ¿No? Eh, no se Estaba ya encerrado Y ahora ya no estoy encerrado Hasta luego ¿Qué pasa si te tiras? Vamos a romper mitos Vale, pone que respawneas En 3, 2, 1 Y... Ahí está Y vuelvo aquí A la cama de Minecraft Vale, vamos a probar Otro juego Mira que tenemos Por aquí Tenemos un juego De sobrevivir A los zombies Pues vamos a entrar Hay una persona jugando Por favor No me asustes Que me asusten los zombies Pero tú no Vale, estamos ya Entrando por aquí Perfecto Genial Y tengo Tengo un papel Tengo un papel higiénico En la mano Vale Interesante Vale, que tengo que hacer aquí Ah, vale, vale Que los zombies vienen ya Perfecto, perfecto Y yo ¿Y yo con qué les disparo? ¿Yo con quién les pego? Con el papel higiénico En serio que viene hacia aquí Espérate por favor Vale El zombie es tipo yo Calvo Así que Somos familia Aunque yo soy amarillo Y ellos son verdes Vale, voy a subir por aquí Vale, espero que los zombies No puedan subir Supongo A ver, a ver ¿Soy listo? ¿Soy tontos? ¿Saben subir? Vale, no saben Son tontos Menos mal Vale, vamos a ir haciendo Este parkour Yo creo que esto Lo ha creado Gente A ver Por aquí Vale, por aquí ¿Qué estáis haciendo aquí? A ver, a ver No entiendo nada No entiendo por qué Estoy yo aquí En un juego de zombies En el que vienen zombies Sí Estoy con un papel higiénico En la mano Yo con esto ¿Qué hago? Se lo tiro a la cabeza A los zombies O qué, no sé Dadme un arma O algo Bueno Vale, pues chicos Vamos a ver Si estos zombies Nos matan Vamos a sacrificarnos Nuestra triste vida Ah, que pueden subir Tenemos por aquí Un juego Que es un nobi Que te puedes enfadar ¿Vale? Dicen que es fácil Así que vamos a probarlo Espero no enfadarme No quiero reventar El teclado De mi ordenador Vale, listo Aquí estamos No soy lo que Un, dos, tres Esta Esto es un nobi Esto es un nobi Esto son cuadraditos Aquí habéis puesto Figuritas de lego Y ya está Bueno, espérate Que me caigo aquí Vale, pues vamos a hacerlo Lolo Aquí rápidamente Esto no tiene ninguna complicación Pone que es un nobi Que te va a enfadar Pues yo creo que no Soy el más pro De los nobis De este juego Literal Vale, bien Por aquí Madre mía Los nobis son Bastante raros, eh Vale, cuidado Esto aquí Bien Vale, modo pro Loki Modo pro De los parkours De Brigade Madre mía Vaya tela Que estemos jugando Este juego La verdad Pero bueno Yo me lo estoy pasando Bastante y bastante bien Vale, saltamos Tranquilamente Bien Y bueno Pues el juego Trata de llegar Hasta arriba Del todo Y creo que Vamos a tardar Bastante en subir Así que Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Oh, madre mía Loki en modo ultra pro Bueno, espérate Que ahora Hay que seleccionar Un camino Y eso ya sabéis Que no tengo Mucha suerte Vale, a ver Izquierda, derecha O centro ¿Centro? No, pues nada Pues yo me quedo Aquí abajo Pues chicos Yo creo que ahora Sí que sí Podemos despedir El vídeo Por aquí Loki Calvo Se despide Con esta tremenda Calva Creo que ha sido Un vídeo muy divertido Y espero De verdad Que lo hayáis disfrutado Si queréis nuevos vídeos Como estos Suscribid al canal De voto Suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en Regal Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao